El presidente Gustavo Petro se reunió a puerta cerrada con Armando Benedetti y Laura Sarabia. ¿De qué conversaron? En la tarde de este lunes, el presidente Gustavo Petro se reunió con el embajador de Colombia de la FAO, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE, Laura Sarabia, en la Casa Nariña. La cita se dio en medio de la visita de Benedetti a Petro, en la que le presentó su renuncia a la FAO, tal como se lo anticipó a semana en una entrevista en exclusiva. Allí además Benedetti confirmó que será asesor del presidente Petro en temas nacionales. La reunión entre Petro, Benedetti y Sarabia llama la atención teniendo en cuenta el fuerte enfrentamiento que se desató entre estos dos últimos, al inicio del gobierno, y que llevó a que renunciaran a su cargo en la embajada en Venezuela, en el caso de Benedetti y a la jefatura del gabinete en el caso de Sarabia. Todo esto luego de que Semana revelara unos explosivos audios en junio de 2023, en los que Benedetti insultaba y amenazaba a Sarabia con contar toda la verdad sobre lo que fue la financiación de la campaña de Petro en el 2022. El lío estalló porque Benedetti aseguró sentirse maltratado en ese momento en la casa de Nariño, pues contó que lo dejaron esperando casi tres horas para una reunión con el presidente. En los audios Benedetti le dijo a Sarabia. Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento. Ya era el presidente. No, no, es que tengo a Pan. Ajá, marica. Yo hice 100 reuniones. 15 mil millones de pesos. Es más, si no es por mi nogara. Entonces, así sea hipócrita, uno va y recibe a la gente. Pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé. Además, lo que te voy a decir no es una amenaza. Veo que esto me puede imputar. Pateo, hijo de puta. Y ahí nos caemos todos, hijo de puta. Le dijo Benedetti a Sarabia. Hasta ahora no ha trascendido cuál fue el tema central de la reunión entre el presidente Petro Benedetti y Sarabia. Al salir de la casa de Nariño, Benedetti confirmó que ya radicó la carta de renuncia donde se argumentan motivos familiares y de salud. Con el mayor agradecimiento me permito presentar mi renuncia revocable a cargo de embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, PAO. Comentó Benedetti en la misiva, apuntó el ahora ex embajador. Benedetti espera que el mandatario colombiano lo designe en una alta consejería, desde donde será uno de los fuertes asesores del jefe de Estado en su etapa final en la casa de Nariño. Sí, yo acabo de revolucionar ante el presidente de la república para tomar algunas decisiones como asesor directo de él. ¿Qué quiere decir hasta el señor directo de Alimentación? ¿Sería como sería ese dejado? Esa es una muy buena pregunta que es difícil de contestar porque es tan simple de decir que es asesor del presidente, es asesor del presidente, y sobre todo en los que van a fin. Doctor Benedetti, quisiéramos que nos contara ese proceso que usted le ha dado el fin de semana sobre la rehabilitación. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Cómo se siente? A ver, ese fue un esfuerzo personal muy grande que yo alcancé a hacer. Estudió 35 días internado en una clínica, en un centro de rehabilitación. Y lo hice básicamente porque el tema de la acción, el político, me ha ganado mucho terreno. Y lo hice con base en una decisión familiar y con base en un mejor estado de salud que están dentro de la acción. Pero eso no se soluciona en 35 días. O sea, sigue. Eso no se soluciona nunca. Usted lo que pasa es que tiene que hacerlo solo por hoy. Usted lo que tiene que hacer es recuperarse día a día y que esta vez tiene muchos más elementos para tomar una decisión de lo consumible. No te interesa la rehabilitación. Quiero hablar de otra rehabilitación. Bueno, eso es otra rehabilitación de una amistad y un trabajo que tuvimos hace mucho tiempo. Y por lo tanto, la foto se vio con base en ese contexto. Pues nos vi muy lejanes. Nos vi una rehabilitación lejana. Usted en una esquina y en otra esquina. Rehabilitación es rehabilitación, Flávio. ¿El tema? ¿Cuándo estamos en la conversación? ¿Lo externo? Todo ha sido por externo. Todo ha sido amable. Duró bastante la reunión. Laura entró al final de la reunión. Yo la reunión la escuché con el presidente durante un largo tiempo. Entendiendo y entendiendo y buscando descripción más que análisis de todo lo que está. ¿Qué te pasa con los dos disimitados que tiene con la cancillería? Pues ahí está. Que no hay elementos para que se disimine. Bueno, usted dice que va a entrar a los arreglos políticos. ¿Qué cree que necesita refuerzo? A ver, yo lo he dicho. Se necesita un poco más de experiencia de refuerzo con el Congreso. Es solamente de por mi querida, mi querida, mi querida, mi querida, ¿no? A veces contamente dijimos que hay que refuerzo con el Congreso. El Congreso es un ente y es una pilar del Estado. Es una rara una que existe dentro del Estado. Y por lo tanto, hay que tener el Congreso para poder, entonces, gobernar, gobernar y estar... ¿Será en un enlace? No, enlace para lo que me dice porque como que ve que es por debajar, ¿no? Doctor, ¿no? Es dos años por fuera del círculo más cercano del presidente que sube por fuera en la Casa de la Lincón? ¿Cómo se cintura que está al círculo más cercano del mandatario? Pues es una percepción que tú tienes, pero la tradición siempre es una continua... ...de ejemplo de pública o un continuo contacto. Ex embajador, ¿esa asesoría la va a pagar el Estado o de dónde va a salir los recursos? En principio, ¿estuviendo a ver si lo hago como contratista o lo hago como servidor público? Es una decisión que tú tienes que tomar en las próximas 24 horas, pero voy a ganar como el 30% menos que lo que gano con un embajador. Pero, ¿cómo manejar una asesoría política con Petro, con Andrea Laura también, que se incluye mucho en la maneja política? ¿Ella se alejaría de lo político? Pues fácil, claro, se trabaja en él. ¿Acordaron ya eso? Esa es la idea y esa es la idea de Rodo. Yo quisiera demostrar cuál es una discusión en la que tú haces referencia, porque la discusión es pública. No, pero bajo es lo que hay. Y chat, y voz, y audio. Sí, eso es evidente, eso es evidente. ¿Empieza de cero esa relación con Laura Zarabi? Ya le dijimos a varios de ustedes que es una rehabilitación también, con Laura Zarabi. O sea, el proceso, no es que se haya limado, ¿está en el proceso? Las rehabilitaciones son rehabilitaciones, van a habilitar algunos espacios, algunos, regacer, renunciar a algunas cosas y recuperar el casal. ¿Y cuándo empieza aquí? ¿La casa? Sí, a trabajar. ¿Su oficina acá en Palacio? Sí, aquí en Palacio. ¿O quiere que trabaje cerca de la oficina? ¿Iba a estar cerca de Laura Zarabi en la oficina? ¿O va a estar cerca de la oficina? ¿En el sentido de Laura Zarabi? ¿En el sentido de Laura Zarabi? ¿En el sentido de Laura Zarabi? Pero, mire que hablábamos con ellas. Flaco, pero ya. No, no, pero bueno. Déjame seguir viendo la ley. Sí, sí, pero la última. Si no se llevan bien, esto podría ser peor. ¿No hay remedio peor que la enfermedad? Pero tú, ¿por qué siempre hablas del futuro dramático y caótico? Ya te dije que las cosas están bien hoy, solo por hoy, las cosas están bien. Mañana vemos. ¿Es embajador para el equipo de trabajo? No, yo creo que cuando estaría aquí, yo creo que para mi mamá hablar de burocracia. ¡No te va! ¡Néparالi! ¡Népari! ¡Sí, sí!